hoy vamos a hacer este cheesecake super cremoso estilo new york si quieres saber cómo se hace sigue viendo comenzaremos haciendo la base de galletas para ello vamos a necesitar 100 gramos de galletas pueden ser tipo maría tipo oreo las galletas azucaradas que más te gusten las vamos a triturar bien sea en un procesador de alimentos o en una bolsa simple con rodillo y a mí me gusta añadirle también 25 gramos de nueces también triturada puedes añadir cualquier otro tipo de fruto seco o simplemente omitirlo de la receta seguido de esto vamos a añadir 60 gramos de mantequilla sin sal fundida y vamos a integrarlo todo muy bien con la ayuda de una espátula hasta que la mezcla tenga una apariencia como de arena mojada si crees que te hace falta añadir más mantequilla puedes ir añadiendo 10 gramos más hasta que puedas hacer un puñito de esta forma y veas que se compacta ligeramente y así ya estaría lista ahora vamos a utilizar este tipo de moldes desmontables tradicionales lo que te voy a recomendar es que si utilizas de estos dale la vuelta a la tapa de esta forma podrás desmoldar la muchísimo más fácil porque no tendría ese reborde que haría un poco más complicado lo que es sacar la tarta de allí así que te recomiendo eso darle la vuelta y ajustarlo de esta forma y luego ya verás qué fácil será sacar la tarta de allí sin embargo yo voy a utilizar otro tipo de molde también desmontable pero con la base desmontable nada más es de aproximadamente 18 centímetros engrasamos un poco la base y las paredes del molde ya sea utilizando un spray antiadherente mantequilla aceite lo que sea y vamos a colocar una base circular también de papel de horno sobre este vamos a añadir nuestra base de galletas que acabamos de hacer y lo vamos a extender con la ayuda de la espátula para que quede una capa uniforme y con la ayuda de un vaso vamos a compactar muy bien la base para que luego no se desmorone una vez la base esté completamente compacta vamos a llevarla al horno a 180 grados celsius por aproximadamente 10 minutos no más de 10 minutos solamente hasta que tome un color ligeramente dorado ahora vamos a dejarla que enfríe y mientras tanto vamos a comenzar a hacer el relleno para ello vamos a añadir 550 gramos de queso crema a temperatura ambiente preferiblemente tipo philadelphia y vamos a utilizar la pala de la batidora en caso de que tengas este tipo de batidora o en su defecto una varilla de manos pero no queremos incorporar aire así que los movimientos tienen que ser muy suaves vamos a cremar este queso por aproximadamente un minuto a velocidad mínima hasta que tenga esta apariencia súper cremosa recuerda que puedes hacerlo también a mano con las varillas solo hasta que el queso crema tenga esta apariencia seguidamente continuamos mezclando a media o mínima velocidad y vamos a añadir 120 gramos de azúcar blanco poco a poco para que se vaya incorporando correctamente ya que señales todo el azúcar de golpe lo más probable es que se te formen grumos que luego serían muy difíciles de eliminar de vez en cuando rasca un poco el fondo del bowl con la ayuda de una espátula para asegurarte de que no hayan ingredientes sin integrar ahora vamos a añadir dos huevos a temperatura ambiente pero uno por uno espera que se entere bien el primero y luego ya podrás añadir el segundo te recuerdo que todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente es de suma importancia para que la mezcla quede homogénea y no se te corte también te recuerdo que todo el mezclado debe ser realizado a velocidad media o baja para no incorporar aire a la mezcla en este punto puedes aromatizar al gusto tu cheesecake a mí me gusta añadir el zumo de medio limón con una cucharadita de vainilla también puedes añadir ralladura de naranja de limón lo que quieras y vamos a mezclar todo esto por aproximadamente un minuto medio minuto y seguido vamos a añadir poco a poco 80 mililitros de nata para montar también conocida como crema de leche o crema para batir recuerda todo a temperatura ambiente continuamos mezclando hasta que se integre por completo y ya estaría listo nuestro relleno ahora vamos a tomar nuestro molde ya frío con la base y vamos a forrarlo con papel de aluminio esto es porque vamos a hornear a baño maría y no queremos que se nos filtre el agua al interior del molde entonces si es necesario añadir dos o tres capas de papel te recomiendo que lo hagas para que esté completamente protegido evidentemente esto solamente será necesario si utilizas un molde desmontable ahora vamos a necesitar una bandeja apta para horno también puedes utilizar un molde que sea más grande que el que vas a utilizar vertemos suavemente nuestra mezcla de cheesecake sobre la galleta y vamos a añadir hasta dos centímetros de altura de agua caliente en la bandeja con mucho cuidado lo vamos a llevar al horno a media altura y vamos a hornear a 160 grados durante 60 minutos estará lista cuando el centro se mueva ligeramente y los bordes estén completamente firmes esperamos a que enfríe unos 10 minutos para quitar el papel de aluminio y luego lo vamos a dejar a temperatura ambiente hasta que enfríe por completo una vez haya enfriado por completo ya podemos cubrirlo con un poco de film y lo vamos a llevar a la nevera por un mínimo de 4 horas tiene que estar muy frío para poder desmoldarlo sin ningún problema yo prefiero dejarlo durante toda la noche una vez que haya enfriado retiramos el papel film de la superficie y ya podemos proceder a desmoldar yo coloco un vaso abajo para este tipo de moldes y deslizó hacia abajo muy fácilmente las paredes para cortarlo te recomiendo sumergir el cuchillo en un poco de agua caliente por unos segundos secarlo y tendrás un corte limpio y este es el resultado que obtendrás un delicioso new york cheesecake super cremoso muy fácil de hacer ya ves y que puedes personalizar al gusto ya sea con mermelada de frutos rojos de fresa de frambuesa con caramelo salado chocolate dulce de leche chantilly lo que quieras conserva la siempre bien refrigerada y cubierta por no más de cinco días espero que te haya gustado mucho esta receta si fue así no olvides dejármelo saber en los comentarios nos vemos en la próxima